Música Cualquier lata bollada puede coger su pedrada o algún puetazo de alambre Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Tu mirata irás al abismo, si tu morro se te trata Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Tu mirata irás al abismo Si tu morro se te trata En el amor pobre perro, tus conquistas se te van Con soberbio no ver más, o al pastor grande y negro Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Tu mirata irás al abismo, si tu morro se te trata Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Tu mirata irás al abismo, si tu morro se te trata Música Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Tu mirata irás al abismo, si tu morro se te trata Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo, si tu morro se te trata Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Porque tu mirata irás al abismo, si tu morro se te trata Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo mismo Pobre perro, mira lata, se trajo del pueblo, si tu morro se te trata